Te voy a presentar a un amigo fiel, él siempre está a la escucha, es un buen compañero Él no te va a juzgar por mucho que le digas, él es tan natural, es alguien especial Te contaré, te contaré que tiene un sitio para el alma, banco de alimentos, una ONG Un lugar secreto donde guarda lágrimas, y un millón de sueños que están por hacer Él tiene remedio para el alma, y tu nación le cargas, la cura de tu ser El alivio del corazón entera, es de tu lado materia, acércate a él A él le encontrarás si de verdad le buscas Le gana el corazón, un corazón sincero, a él le da igual las veces que caíste Él te levantará, es alguien especial, confía en él Te contaré que tiene una vida guardada, que no es ningún secreto a los que le creen Y un amor secreto que nunca se acaba, él nunca da la espalda a su amigo fiel El alivio del corazón entera, es de tu lado materia, acércate a él El alivio del corazón entera, es de tu lado materia, acércate a él Acércate, 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 acércate a él El alivio del corazón entera, es de tu lado materia, acércate, acércate a él